Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como aumentar o disminuir el tamaño de las letras aquí en tu celular Xiaomi Poco F5 ok Dicho esto chavales empecemos Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular Iremos hasta la opción de pantalla Iremos ahora hacia abajo hasta tamaño del texto le damos un clic Y ahora arrastrando este círculo de color azul hacia la derecha las letras se ponen más grandes y si lo arrastramos hacia la izquierda las letras se harán más pequeñas vale Mira el ejemplo volvemos hacia atrás y las letras se harán grandes Bueno yo voy a dejar así más o menos vale como estaba antes Y luego también si venimos hasta ajustes o configuración y venimos a este buscador aquí Podremos buscar la palabra tamaño vale Tamaño del texto Aquí está tamaño del texto le damos un clic y nos trae directamente a las opciones donde tendríamos que entrar Ok Y nada chicos este fue el tutorial de hoy Si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video Si es posible suscríbete al canal Un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial